¡Hola Don Manuel! ¡Casa vieja se prepara! ¡Casa vieja se prepara! ¡Pim, pam, pum! ¡La revolución! ¡Para para! ¡Para para! ¡Para para! ¡Para para! ¡Para para! ¡Para para! Sí señor, oye, esto no lo sabía, lo teníais que haber dicho Esto me lo teníais que decir para prepararlo, joder ¿Cómo es? Arriba, arriba, arriba Arriba con la goma al bol Casa vieja se prepara, Casa vieja se prepara TIP PAP PUN, LA REVOLUCIÓN VARABARA, 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 VARABARA VARABARA, 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 VARABARA ¡Cambarera, con un camarero! Muchas gracias, muchas gracias